Música Para los mayas la vida es parte de un proceso eterno de evolución en conciencia Cada individuo puede subir un peldaño al nivel inmediatamente superior como resultado de su esfuerzo voluntario en la búsqueda de la paz y la armonía Para los mayas una de las cosas más importantes en la vida es mantener y elevar el nivel de energía vital interna pues su disminución hace perder la paz interior y lleva a estados de sufrimiento Ellos creían que respetando la naturaleza, teniendo conciencia permanente de los ciclos que ésta genera y aprendiendo a respirar adecuadamente se logran niveles cada vez mayores de energía vital Al encontrar este estado de paz interior, la energía acumulada pone en funcionamiento programas sin el código genético que producen los cambios físicos necesarios para comunicarse con el pensamiento Se genera en su mente un campo de energía sagrada que activa la glándula pituitaria y pineal Estas glándulas segregan unas enzimas que activan codones generando un supersistema inmunológico que elimina las enfermedades la vibración baja de miedo y aumenta la duración de la vida Simultáneamente estas nuevas proteínas generan niveles más altos de energía vital en el interior del organismo consolidando la aparición del sexto sentido El universo tiene todo el tiempo, no tiene prisa Se requiere de un esfuerzo personal y voluntad en la búsqueda de la paz interior Es decir, si el hombre no tiene paz interior, le corresponde vivir en una sociedad que no la tenga hasta que por esfuerzo individual aumente su nivel de vibración y se haga correspondiente de otras circunstancias La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros sentidos Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o se aparece un nuevo sentido la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad Desde 1999 vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia Si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!